Hola mi gente, miren qué belleza de cake que nos regaló Mónica Gebran, se llama delirio de chocolate Ketolanders y esto comienza así. Vamos a pulverizar el edulcorante de su gusto, en este caso yo eritritol y lo ponemos aparte, vamos a poner en la procesadora o en una batidora los huevos y lo vamos a hacer durante de 8 a 10 minutos o más para cremarlo y subir su tamaño, por lo menos el doble, le colocamos el eritritol o el edulcorante de su gusto y lo volvemos a procesar por lo menos de 2 a 5 minutos para volver a esponjar. Vamos a ponerlo en un bol grande, esa parte líquida, esos ingredientes líquidos y en otro bol ponemos los ingredientes secos, en este caso la harina de almendra, el cacao en polvo, yo el cacao lo puse por la mitad de los ingredientes que ella nos regaló, ¿por qué? porque este cacao es muy fuerte. Vamos a poner también por supuesto el polvo de hornear y vamos a integrar todo bien súper integrado para que no nos queden pelotitas o cositas ahí como aisladas. Vamos a derretir chocolate, una barra de chocolate mayor a 70% de cacao y aceite de coco, los ingredientes se los pongo especificados debajo del vídeo y vamos a empezar a integrar los ingredientes secos a los ingredientes húmedos y lo vamos a hacer en movimientos envolventes de abajo hacia arriba, este paso parece una estupidez y no lo es, esto es lo que va a conservar el aire del huevo que ya batimos durante mucho tiempo y va a hacer que no se ponga bajita la torta sino que se nos aumente de tamaño. Así que con movimientos envolventes, esto tiene cámara rápida por supuesto, ustedes lo van a hacer lento como lo hice yo en el vídeo original, o sea en tiempo real, envolventes de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba agarrando todo el cacao y todo lo que tenemos en las paredes del bol y lo integramos bien integradito, le vamos a poner después que tenemos todo súper integrado un chorrito de vainilla o de vaina de vainilla, los granitos de la vaina de vainilla lo integramos completito, lo ponemos en un molde, miren fíjense yo le puse en la parte de abajo del molde desmoldable papel encerado, entonces le colocamos a este molde la mezcla que acabamos de hacer que es bellísima, trátenla con mucho cariño como si fuese su bebé, para que esta mezcla no se nos quite el aire, no se nos vaya abajo la torta como les comenté, lo vamos a poner a un horno de entre 150 y 175 grados centígrados aumentando el doble de los Fahrenheit por supuesto y eso va a depender del horno y de la fuerza de su horno, el mío a 175 es perfecto pero si el de ustedes calienta muchísimo a 150, vamos a poner y vamos a derretir una barra de chocolate mayor a 70% con crema de batir o crema heavy cream en el caso de los que están afuera, cualquier crema de estas es perfecta, la derretimos y se lo vamos a poner como parte del ganache, vamos a estirarlo, yo no soy repostera, no me critiquen, yo lo estiré como pude porque después le pongo chocolatito rallado y unas, piqué groseramente chocolate y se las coloqué encima, ya van a ver, les ven, chocolatito espolvoreado y luego así bien groseramente piqué el chocolate y esto es una belleza y una ricura, que lo disfruten por favor.